Cuarta parte. Lucas Pietro Lini. El entrenamiento siguiente con Pipi tenía una invitada, Mariana, la profesora de Humboldt, la que le había prestado la vicia a Pablo. No sé si hablé de ella, pero era exuberante, de cabello negro, profuso, lleno de rulos y profundos ojos azules. Pablo podía decirle Marianita porque, por su tamaño, podría llamar al 99% de la gente que conocía con un hito o hito al final. Pero Mariana no era algo pequeño, era alta, llevaba unos pequeños aros plateados en las orejas, que su piel tostada hacía relucir. Los músculos resaltaban su figura, pero con armonía. Ahora bien, se trataba de la mujer menos expresiva del planeta. No sonreía, no levantaba las cejas. Sabías que vivía porque respiraba y de vez en cuando hablaba. Llega cinco minutos tarde, dijo Pipi. Sí, perdón, es que me quedé hablando con los demás del partido que ganaron. Acá tenés un horario que cumplir. La voz de Pipi no era autoritaria, trataba de pasarme información. Perdón, hoy vas a trabajar con Marianita. Bueno, Pipi podía agregar el hito o hito porque era Pipi, y Pipi es Pipi. Mariana se volvió la mirada impasible. Bueno, dijo. Perfecto, sonrió Pipi. Yo ya me voy. Ah, antes que me olvide Lucas, vas a ir a la exhibición de no sincronizado, ¿no? ¿No has sincronizado? Claro. Pipi abrió sus manazas. ¿Acaso no sabías? No. Está en todas las carteles del club. Hicieron un póster, ¿sí? Perdóname que te diga, pero en la vida hay otras cosas aparte de una pelota de básquet. Si no las ves, uff, la vida pasó. Ah, murmuré mientras me sentía como uno de esos perros que alzan las orejas, giran la cabeza, pero son incapaces de hacer más nada. ¿Es pasado mañana? Sí, sí, claro. Pipi se fue y me enfrenté a Mariana. ¿Listo? Preguntó ella. Sí, sí. Vamos a hacer un trabajo especial de pesas. Que me pidió Pablo. ¿Pablo? Sí. Para trabajar fibras musculares rápidas. Ah, vamos a la sala de pesas. Los dos fuimos en dirección a la escalera en completo silencio. ¿Vos eras el novio de Filomena, no? Eh, sí. ¿Por qué después creo que te vi con Fernanda? Sí, resopró Lucas. Ah, la mirada de ella se apagó. Soy un nabo, me dije. Esta es una lista sombra incompleta de lo que ocurre cuando vas a una exhibición de no sincronizado. No. Ves toneladas de gente, las que hacen de no sincronizados, no especialmente niñas, y tienen grupos monstruosos de amigas. Te sentís como si estuvieras en una dimensión desconocida. Hacías salir corriendo, pero si querés ver a una chica como yo quería, te la tenés que bancar. Así que yo me la banqué. Tenés que ir a un extremo de la piscina donde el aire era demasiado húmedo, caliente y respirado. En una palabra, está insoportable. Pero si querés ver a una chica y todo así, cuando creés que vas a desmayarte y estás por pedirle a alguien que llame al CEM, aparece la chica que fuiste a ver y ahí se te va todo. Como está en malla, aprovechas para mirarle un poco las piernas y pareces que sos un enfermo por andarte fijando en eso justo en ese momento. Y vos te quedás a esperarla a la salida, ocurre que finalmente la ves y esperás que sea un encuentro bello y romántico, donde ella comprenda que sos una persona de gran corazón, que heroicamente soportó todo con tal de verla unos instantes. Pero ella te dice, ¿qué haces acá? No te dije que me dejaras tranquila y al toque te das cuenta de que ella no piensa que hayas hecho nada heroico. Te quedas petrificado pensando qué hacer, qué decir, ¿a dónde esconderte o algo así? Pero no hay nada que hacer o decir, y mucho menos un lugar donde esconderte. Sonreís como un chimpancé, pones cara de sorprendido y decís algo muy estúpido como por ejemplo, qué sorpresa Filomena, no sabía que estabas acá, y no engañás a nadie. Qué sorpresa ni sorpresa, me respetó ella. ¿Acaso creías que no iba a verte en la piscina mientras me mirabas? ¿Mirarte? ¿Yo? Ah, ahora resulta que no me mirabas. No, ¿qué decís? Miré de reojo. Había mucha gente, no grites. Grito todo lo que quiero. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, ta, haz lo que quieras, dale, déjame repegar. Esa aceptación gallarda de mi desgracia pareció ablandar a Filomena, que apretó los labios, se cruzó de brazos y volvió a hablar. Lo hizo en voz normal. Aparentemente decidió que yo valía algo más que una cucaracha. ¿Te gustó? La exhibición sonreí y me encantó. Por eso me quedé. Sí, ya me di cuenta de que te quedaste, me dijo. Filomena con cara de no seas zapallo. Para decirte justamente que me encantó. Sonreí como pude. Pero Filomena también sonrió un poco, me pareció que todo mejoraba. Sí, me dijo, más bien. Bueno, gracias, de nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, irme. La sonrisa de Filomena desapareció. Bueno, entonces podría cargarme el bolso, ¿no? Y llevármelo. Está re pesado, digo. Arrugó un poco la boca, ya que viniste. Así que así no termina siendo una inutilidad. Claro, no es problema. Agarré el bolso, por supuesto, y me lo colgué. Y tuve que hacer un esfuerzo por mantener el equilibrio. ¿Qué llevaba allí? ¿Una manada de búfalos muertos? ¿Qué? ¿Te pesa? No, para nada. Ah, y no me traerías un bolso de agua. Estoy re muerta de sed. Parpadeé. Había un bebedero junto al vestuario femenino. O sea, casi en la otra punta del club, con unos vasitos de plástico al lado. No te molesta ir, insistió Filomena al verme titubear. No, no, para nada. Me dispuse a bajar el bolso, pero ella me detuvo. ¿Te animaste a no dejar el bolso en el suelo? Así no se me ensucia. Parpadeé de nuevo. Seguro murmuré y me encajé la correa sobre el hombro. En ese instante apareció Carla, la hermana menor de Filomena. Tenía once años, pero ya era casi tan alta como Filo. Hola, me saludó. Hola, Carla, respondí. ¿Estás con Serla? Preguntó Filomena, su hermana. Antes de recibir la respuesta, se dirigió a mí. ¿No traerías agua para ella también? Sí. Y allá fui. ¿No lo estás haciendo sufrir mucho, Carla? No, bueno, un poquito. Y aunque no debía, yo lo escuché, obviamente. O no habría podido contarlo acá. Pero saqué una conclusión. Si Filomena quería hacerme sufrir un poquito, quizás era porque quería, digamos. Algo así como darme una lección o algo. Pero si quería darme una lección era como que, a ver. Como que creía en mí o algo así. Y eso quería decir que podíamos volver. O claro, también era posible que fuera una sadica y quisiera hacerme sufrir por gusto nomás. El problema con los libres, me explicó Pipi, mientras se colocaba la cabeza en la llave. Es que tenés mucho tiempo para pensar. Pensás en lo que pasas, cierras, te desconcentrás con la gente detrás del aro, con lo que te dicen los contrarios, con todo. Y lo que tenés que pensar es cómo te parás. Cómo flexionar las piernas, cómo mover la muñeca. Tenés que mecanizar eso. Mirá el aro, respira profundo, retira la columna y los brazos. Después dobla la muñeca e impulsar la pelota con los dedos. Así. Pipi, pipi, tiró y encestó. Esa es la técnica, sigo. No es tan difícil, yo te la enseño. Pero acá ahora nadie te mira, nadie te habla. Es una papa encestar. El tema es si tenés que tirar dos libres para definir un partido. En el último segundo, ahí la pelota pasa como una bala de cañón. La técnica te la enseño, pero la personalidad la pones vos. Tiró y volvió encestada. Para tirar libre, tenés que estar muy libre, sonrió Pipi. Tenía razón, por supuesto. Pero lo que hizo fue ponerme a pensar si yo era libre. Lo era y entonces me vino un solo tema a la mente. Pipi, vos jugás con mi padre, ¿no? Sí. ¿Sabés por qué empezó a tomar? No. A veces eso no tiene explicación. Son cosas que pasan. ¿Por qué? No sé, preguntaba. Pipi se rasgó la pera. Imagínate un náufrago, empezó. Vos tratás de salvar a los que puedas, porque sabes nadar. Pero imagínate que una de esas personas se te ha abrazado a una roca y no la suelta. ¿Qué haces? ¿Tratás de salvarlo igual? No sé. Si tratás, se ahogarían los dos. Y eso sería una estupidez. No se puede salvar a los que abracan una roca. O sea, mi padre está abrazado a una roca y la roca es el alcohol. Es eso. Algo así. No sé si eso me ayudaba o no a ser libre, pero sonaba a algo verdadero. Y la verdad tiene que hacerte libre, ¿no? Ah, y el día siguiente pasé casualmente. Claro. Fue el liceo de Filomena junto a la salida. Me quedé mirándola, pero ella me hizo gestos para que me acercara. ¿Me vas a acompañar a casa o qué? Fue su saludo. Nadu, no, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien, novio? ¿Y sí? Bueno, dale. Uf, tengo que estar en todos, me dijo. Sin embargo, debajo de su pretendido enojo estaba complacida de que yo siguiera yendo y yendo. Hasta yo me daba cuenta. Y ya viene quedando nítido que no soy exactamente una luminaria. Alguien así como Einstein, digamos. No pasaba nada entre nosotros. Éramos dos amigos nada más. Yo pasaba a buscarla y la acompañaba hasta la casa y listo. Hasta aquí llegó lo nuestro. Un beso en la cacheta y hasta mañana. Y no, no disfrutaba de hacerme sufrir. Porque conversaba conmigo con normalidad. Así que una sadica no era.